Hola, soy Juan de Dios y hoy estoy desde la Huaca, Mateo Salado. Este complejo arqueológico que normalmente lo conocemos con el nombre de Huaca, porque en Lima hay más o menos como este, 30 o 33 complejos arqueológicos que están en plena ciudad, que conviven con la ciudad. En este caso, esta Huaca está en el límite de los distritos de Polo Libre, Combreña, pero pertenece al cercado de Lima. El nombre de este complejo es Mateo Salado. Estuve averiguando la historia de por qué se llama Mateo Salado, yo imaginaba que era el que había descubierto un arqueólogo, etc., pero no. Era un ucraniano que vivió aquí, aquí mismo, en los años más o menos de 1500, 1550. El nombre del ucraniano era algo así como Mateo Salad, entonces ya la mayoría lo llamó Mateo Salado, ¿no? Entonces, cuentan que él hizo votos de pobreza y vino acá a vivir. Bueno, en ese tiempo, vivir acá era, para llegar al centro de Lima, era pasar sembrillos, etc., ¿no? Entonces, él iba y venía siempre, hasta que el error, bueno, lo que él cometió fue hablar mal algo así de la iglesia, de la iglesia católica, entonces lo acusaron de hereje, y en ese tiempo, pues, eso se pagaba con pena de muerte, ¿no? Lo ejecutaron, pero el nombre quedó aquí, como Mateo Salado, ¿no? Todo este montaje. Gracias. 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 Gracias.